Muy buenos días a todos, estamos en una huerta en Martínez de la Torre con productores entusiastas. El día de hoy estamos estableciendo una parcela demostrativa con aplicaciones de Etefón. Etefón es el ingrediente activo, el nombre comercial es Etrel, existen otras marcas, nosotros estamos utilizando este producto. El objetivo es promover floración fuera de época. La producción forzada son técnicas agronómicas en donde los productores pueden realizar diferentes actividades para estar cosechando fruta en los meses de enero, febrero, marzo y abril, que es en donde se encuentra un mejor precio. Algunas prácticas para promover floración en cítricos es estrés hídrico, riego, anillado, aplicación de urea al follaje al 10%, aplicación de nitrato de potasio al 10%, podas y 500 partes por millón de Etefón y el producto comercial Etrel. Se aplica el producto, tres días después el árbol de folia un 20 o 30% dependiendo la sanidad, y 40 días, 30 días después se viene una brotación vegetativa y floral. El periodo de flor a fruto es, desde que sale la flor hasta que se cosecha el fruto, cuatro meses o tres meses y medio. Posiblemente esta fruta se esté cosechando para el próximo año, para el mes de febrero y marzo. Cualquier cosa, la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias, quedamos a sus órdenes. Que tengan un buen día, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!